Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre es relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos. Y el número 14, Javier Fernández. Han hecho bien las cosas desde un principio en Inglaterra, Mario. Construir estadios para que el fútbol se vea bien. Lo más importante que son, no demasiado grandes, justo para que se llenen y no veamos espacio vacío. Este es un espectáculo. Gracias por atender St. Mary's Stadium. Exporta la pelota, zona de ataque. Buena acción. Le ha pegado un zapatazo. ¡Gol! El gol que le da la ventaja en el partido. A ver si el director nos pone la recta de esta última jugada. Cae el gol en este momento. Un gol memorable, Mario. De volea espectacular. Si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Ese es lo más importante en estos partidos preliminares al campeonato. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, sí. Tiene que estar contento. Ha hecho un gol, el equipo ganó. Vamos a perfectarlo. ¡Gol! 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 ¡Gol!